1, 2, 3, 4 A la hora que te pare un perpino no te debe tocaré tu ventana Su besito para que despiertes Princesa mía, te llevaré a acordarte de viaje cuando salga el sol Y al fin del día, te robaré un beso y un rojo de amor Muero por besarte desde hace tiempo y medio por robarte, a ver si no intento Tú busca escaparte cuando amaneciendo, yo llegué a buscarte con un beso Cuau suerte, cuyo suerte, cuyo suerte Me encanta andar, la madre de un niño De poca edad, de baja estatura De pelo rizado, de un cuerpo adorable Y yo ahora sí Pero así pasó Ladies and gentlemen, give it up for team number one, I dance